Para convertir a decimal un número que debajo tiene un 1 que termina en puros ceros, la técnica es, colocamos arriba todo el número, o sea, 7,507. Como debajo hay dos ceros, de este lado se cuentan dos números, 1, 2, y acá viene el punto, sale 75.07, y listo. Si hubieran más ceros, este punto seguiría avanzando, y si hubieran espacios vacíos, completaríamos con 0, y listo. Gracias.